Es que Estados Unidos debe saber que no debe entrometerse, que no puede entrometerse, que este es un país soberano, ellos deben entender que este no es territorio estadounidense. El analista político Dagoberto Gutiérrez explicó el por qué Estados Unidos no debe entrometerse en los problemas que El Salvador está tratando de resolver. Escuchemos. ¿La constitución de la república en el movimiento de los magistrados y del fiscal? Sí, la asamblea legislativa puede hacer eso. Y lo hizo. Tiene el poder suficiente y la facultad suficiente para hacerlo. Es lo que ocurrió. Ahora, los Estados Unidos. Es que Estados Unidos debe saber que no debe entrometerse, que no puede entrometerse, que este es un país soberano. Ellos deben entender que este no es territorio estadounidense y que deben dedicarse fundamentalmente a resolver sus propios problemas, que no pocos problemas tienen. Cuando elaboran listas, están casi cayendo en el ridículo. Así como cuando hacen sanciones. Porque, ¿cuál es el poder que resuelve aquí la responsabilidad del penal? Es la fiscalía. No hay ninguna lista. Creo que ellos están perdiendo su tiempo y están perdiendo un minuto valioso para dedicarse a la solución de su propio problema. Y no deben entrometerse ni en los asuntos internos de nosotros, ni en los asuntos internos de ningún otro país. Gracias. 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 Gracias.